Entre los vientos polares y circumpolares, entre los vientos alisios y contralisios, entre los vientos del norte y los vientos del sur, del este y del oeste, estaba el viento azul, un viento con muchas alas, el viento más desconocido del mundo. Por eso, durante años, quizá siglos, Mr. Tyne había espiado a viento azul y por fin había descubierto cuáles eran las noches en las que su rival dormía con el zafiro abierto. Pues bien, según sus cálculos, aquella era la noche perfecta, la oportunidad perfecta para capturar a viento azul con mucha más facilidad. Os lo podéis imaginar, repasando los últimos detalles de su perverso plan. Viento azul no podrás jamás volar. ¡Ja, ja, ja! Viento azul se acabó. ¡Ja, ja, ja! Viento azul se acabó. ¡Ja, ja, ja, ja! Era la hora de soñar, de soñar con otros vuelos, con otros cantos, con otros ritmos. El clarícano era el más soñador de todos. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Estaba muerto de rabia! ¡No tienes que hacerlo andando! El viaje no fue nada más Tuvieron que sonrear toda clase, mi querido ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Palongras! ¡Preparadas! ¡Albatrosones! ¡Es vuestro turno! ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡A por ello! Muy bien Carolina, entre todos, separaron las dos partes idénticas del Tafil, que yo estaba Viento Azul. Entre todos, desataron las puertas que lo mantenían inmovilizados y Viento Azul quedó libre, libre como el viento. Lo que sí puedo deciros es que casi siempre fueron felices y que nunca, nunca tuvieron que comer perdices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!